Esta es la foto, claro, una de las fotos del día, los barras bravas de Quilmes despidiendo al joven delincuente que murió tras asaltar tres veces la misma noche en la casa del jubilado Jorge Ríos. Él se llamaba Franco Moreira, 26 años, murió, se confirmó hoy en la autopsia de dos disparos en el tórax y además de la autopsia confirmar los disparos se está investigando si el jubilado lo remató o no, va a haber por supuesto por delante toda una investigación judicial que ya comenzó, hay testimonios vamos a contar los detalles, hay testimonios que dicen haber escuchado los disparos pero hay una vecina que dice que no escuchó ningún disparo, hoy los vecinos estuvieron en la casa del jubilado para decir que es inocente, basta de inseguridad, ¿no? El jubilado es una víctima, decían algunos de los carteles de los vecinos que fueron a la puerta de la casa donde ya no está, porque además la familia dice la casa la tenemos que vender, fuimos amenazados, esta es la imagen, en vez de esta basta de inseguridad, decían hoy los vecinos en la puerta de la casa de Jorge Ríos, que disparó y mató a este delincuente que con cinco personas había entrado, como ya contamos, en plena madrugada a robar tres veces, clarísimo, se gritaba ahí, gritaban inocente, inocente por eso, ahí está, mirá, ni asesino ni héroe, víctima, claro, está bien, ¿no? ni asesino ni héroe víctima, ¿no? dice uno de los vecinos. Con reclamos varios, entre ellos el de la inseguridad, pero carteles como ni asesino ni héroe, víctima, esto decían algunos carteles apoyando a Jorge Río, recordemos 71 años, que sigue con prisión domiciliaria, pero no en la suya, sino en otra casa, ya que todavía no pudo volver a la suya por las amenazas. Mucha gente, muchos vecinos que salieron a apoyarlo, al igual que una gran parte de la sociedad, porque recordemos que además este hombre fue muy, muy golpeado por estos tres delincuentes. También en esta marcha estuvo su hijo. No sé si mi temor es que mi viejo termine con una prisión domiciliaria, porque de repente hoy está con una prisión domiciliaria, pero está con nosotros. Lo que tengo miedo es de que esto quede así, lo que realmente tengo miedo es de que esto quede así, de que esto genere una calma que no necesitamos, necesitamos esto, necesitamos que todos vean de que estamos unidos y de que ese es un problema que nos abarca a todos. Yo realmente hoy lo vi, hoy estuve con él y vi a una persona desdibujada, a una persona que está consumida por la angustia. Yo espero que mi papá se pueda recomponer y pueda levantarse, ponerse de pie como siempre lo hicimos, como siempre lo hizo y bueno, poder arrancar de nuevo. Ahora nosotros tenemos que arrancar de nuevo sin necesidad, sin haber buscado absolutamente nada de esto. Bueno, y la foto de la caravana de los Barra de Quilmes, en el club, despidiendo a este, y hay dos detenidos más que también son integrantes de un grupo aparentemente disidente de la Barra de Quilmes, toda esta historia de los Barras Bravas, ahí está, el cortejo fúnebre con los Barra de Quilmes. Barra de Quilmes y amigos también de Piolo Moreira, este Barra muerto a manos de Río, fue despedido, salió la caravana desde su casa, este cortejo fúnebre que pasó por la puerta del estadio de Quilmes, y ahí decidieron parar en la puerta del estadio Centenario para que, bueno, pudieran despedirlo justamente en el estadio, que estaba cerrado, no pudieron ingresar. Este, si alguna prueba más faltaba para terminar de vincularlo con la Barra de Quilmes, era esta imagen que circuló ayer por la tarde, parte de la Barra de Quilmes justamente lo despidió en la puerta del estadio Centenario. Claro, ahí igual, digamos, el club cerró las puertas y aclaró que no tenía nada que ver con todo esto. Exactamente, de hecho no pudieron ingresarlas, se ven los portones del estadio de Quilmes absolutamente cerrados, después el cortejo fúnebre siguió hasta el cementerio de Espeleta.